Aún no sé cómo hace tal estruendo estar a solas Hace tiempo que tan solo hablo con mis sombras Al menos ellas no se van, al menos fingen escuchar Aunque no las pueda tocar, a veces dudo que es real Aún no sé cómo ocupa tanto espacio este vacío Ya lo intenté, pero es que es inútil cubrir este abismo Es como un grito a la oquedad, como volar hacia un cristal Voy a saberme sola igual, voy a querer no despertar ¿Acaso hay algo de verdad? No sé si lo que veo está aquí ¿Acaso hay donde pisar porque se caen las paredes sobre mí? Aún no sé cómo alcanza el frío solo helar por dentro Ya lo intenté, pero es que no hay forma de no estar tan lejos Si todos ellos no dan fe de que aún existo, no lo sé Se me hace un mundo no caerá tan cuerpo adentro otra vez ¿Cómo ocupa tanto espacio este vacío? ¿Cómo ocupa tanto espacio este vacío? Gracias.